El encuentro tuvo como diferentes instancias y en nivel general podemos decir que el balance fue muy positivo. Primero la idea del evento fue plantear una discusión que vaya más allá de una catarsis, de cómo está el sistema científico-tecnológico y toda la falla y demás, sino ir un poco más allá y plantear un modelo o discutir sobre alguna perspectiva de modelo de estudio científico, tanto a nivel local como para el país, y se nos dio una discusión muy buena, tanto con todos los actores que vinieron de Buenos Aires, de Córdoba y los locales, con lo cual se van a generar, en conjunto con los trabajos que se realizaron en las diferentes comisiones, se van a generar documentos, posterior a un análisis de todo lo conseguido en la jornada, lo cual se está haciendo en este momento. Y respecto después también a la mesa de educación, era la idea también darle un sentido, un análisis un poco más, fortalecer un poco más las relaciones, no solo científicas, sino con la educación y la participación de la ciencia a nivel educación. Y también se está llevando a cabo el análisis mismo, en las próximas semanas vamos a estar compartiendo todo el análisis llevado a cabo desde diferentes comisiones y de lo que fue cada una de las mesas de discusión, pero bueno, el análisis a nivel general del evento fue muy positivo. Y a partir de este análisis, como becarios de CONICET, como trabajadores de la ciencia y la tecnología, ¿cómo ven la actualidad de este tema? Y bueno, ya enterrando un poco en todo lo que es políticas científicas, la actualidad es muy complicada, estamos en un momento de crisis, donde no solo el problema está en lo económico y en lo subsidiario a los científicos, sino también en que nos está faltando como un plan de acción y una perspectiva a largo plazo de qué es lo que se necesita o lo que se quiere a nivel científico, tanto para los niveles locales, sino también como para los niveles nacionales.